Genzo, ¿eres tú? ¿De verdad creías que la doctora trabajaba sola? ¡Tu sucio traidor! Traidor más no un cobarde ¡Suficiente! Lo mismo haré que te trajes esas palabras Que escapemos de este raro lugar Te perdono porque eres mi amigo Deja de decir tanta tontería ¿Quién te dijo que tú eras mi amigo? ¿Por qué no te mueres? ¡Te odio!